Los malos augurios económicos se multiplican. Los últimos procedentes de la Comisión Europea alertan del peligro que corren las pensiones y la sanidad a consecuencia del alto déficit del Estado. El mismo pesimismo cunde en las filas del círculo de empresarios. En su último estudio califican de insostenibles los presupuestos generales del Estado. Nos cuenta los detalles su vicepresidente, que es Fernando Eguidazu. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches. Bienvenido al Diario de la Noche. Insostenibles, dice la Comunidad Europea, que corren peligro nuestras pensiones y corren peligro realmente la sanidad. En realidad, que por el déficit estamos entrando en una situación en la cual existen unos peligros que eran impensables hace año y medio. Bueno, hemos pasado de un superávit del 2,1 o 2,2% del PIB hace dos años, a un déficit que este año va a estar por encima, desgraciadamente, del 10%, y con esos presupuestos nosotros nos tememos que el año que viene vamos a estar otra vez por encima del 10%. Y eso plantea un problema a corto plazo muy grave y a largo plazo, por supuesto, muchísimo mayor. A largo plazo, el problema efectivamente es que si se mantienen niveles tan altos, pues al final corre peligro todo. Pero bueno, a largo plazo, como decimos los economistas, a largo plazo todo es muerto. El problema fundamental es que en el corto plazo la deuda tiene dos problemas muy graves. Por una parte expulsa del mercado a los particulares, es decir, el dinero que los bancos dedican a financiar al Estado no lo dedican a financiar a las empresas ni a las economías familiares, con lo cual se frena el crecimiento. Y por otra parte, claro, la deuda hay que pagar intereses. Este año están presupuestados 23.000 millones de euros. Y ese es un dinero que no se puede dedicar a ninguna otra cosa, ni a sanidad, ni a educación, ni a infraestructuras, ni a nada. Con lo cual, la deuda lo que hace es frenar el desarrollo. Y el problema de estos presupuestos es que, bueno, pues no contienen medidas correctoras suficientes de la deuda. Estos presupuestos son prácticamente tan falsos como los anteriores, en el sentido de que reales, en cuanto a cifras, etcétera, etcétera. Pero ustedes dicen, además, que son unos presupuestos que van a actuar como acelerador de la crisis. Sí, realmente los presupuestos del año pasado eran más irreales que estos. Lo que pasa es que el margen es cada vez menor. Y, por tanto, una desviación en estos momentos es mucho más peligrosa que una desviación hace un año. En estos momentos, claro, con un 8 y pico por ciento de deuda pública presupuestada, con tres o cuatro puntos más que le metamos, ya nos pasamos a un 12. Y pensamos que, más que acelerador, realmente sí, va a agravar la crisis por dos razones. Primera, porque no hay un ahorro suficiente de gasto y ahí realmente el problema está no tanto en el gobierno central como en las comunidades autónomas, pero también el gobierno central tendría que hacer algo para imponer disciplina. Por otra parte, porque la subida de impuestos no ayuda al crecimiento en absoluto. Y, por otra, porque el agujero fiscal es tan grande que realmente no hay subida de impuestos ni recorte de gastos que sea capaz de cubrirlo. La única forma de cubrirlo es creciendo. Creciendo a un ritmo importante, a un 3%, una cosa así. Y eso, con una economía poco competitiva, no se consigue si no es con reformas estructurales y no se están haciendo. ¿Qué reformas estructurales habría que poner en marcha? Si algo ha llamado la atención la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, este mismo jueves, es el mercado laboral. ¿En qué sentido? ¿Abaratar el despido para permitir el acceso de más trabajadores a la empresa, por ejemplo? Ese es un tema siempre muy vidrioso. Es muy polémico, sí. Cada vez que se habla del mercado laboral, pues uno recibe todo tipo de descalificaciones. Vamos a ver, el mercado laboral español no funciona. Y eso lo dicen los empresarios, lo dice el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el señor Almunia, el señor Sevilla, el señor Solchaga, lo dice todo el mundo. Y no funciona básicamente por dos cosas. Una es un mercado dual y eso es profundamente injusto. Hay los que tienen un contrato fijo. Son los aristócratas casi del trabajo. Son la aristocracia laboral. Y luego están los pobres que tienen contrato temporal, que son básicamente los jóvenes, con un despido barato y fácil, que son siempre los que pagan el pato del despido. Pero es que hay otro problema mucho peor. Y es que el verdadero problema no es el despido. El verdadero problema es que luego no encuentras trabajo. Y en Europa, pues hay experimentos y hay discusiones y hay un debate que aquí está vetado con un concepto que es la flexibilidad. Es decir, no defendamos el puesto de trabajo, defendamos al trabajador. Tengamos un sistema de protección social potente y un sistema de recolocación bueno. Porque a la gente el perder el trabajo no le preocuparía tanto si encontrar al trabajo rápidamente. Que ese es el problema fundamental. Que eso es lo que se ha hecho. Digamos, hay países de larga tradición socialdemócrata que lo han aplicado y además lo han aplicado con éxito. Pero hablando, por ejemplo, de Austria, tenemos unos niveles de 4% de paro cuando han tenido una crisis tan grande como la nuestra. Tenemos el ejemplo de Austria, tenemos ejemplos de algunos países nórdicos. Es decir, que hay ejemplos, no hace falta inventar nada. Y sobre todo hay que abrir un debate sin exclusiones, sin agresividad, sin descalificaciones, sin líneas rojas. Es un problema muy grave. Y desgraciadamente no es el único. Hay muchas más reformas que habría que hacer. Esa situación del mercado laboral español repercute sobre el bienestar de la sociedad en general porque pone en riesgo el pago de las pensiones. Si hay menos trabajadores cotizando, habrá menos dinero para pagar a nuestros jubilados. Y a medida que la pirámide poblacional envejece, como dice también el comisario Almunia, será aún más difícil. De nuevo, tenemos un problema de corto y un problema de largo. El problema corto es que un nivel de paro alto impide la recuperación. Porque claro, con un paro alto ni hay consumo, ni la gente compra casas. Tenemos unos ingresos fiscales bajos. Tenemos un gasto muy alto en desempleo. O sea que a corto plazo frena el crecimiento. Y además, bueno, crea un problema social tremendo porque la gente, a medida que pasa el tiempo y no encuentra trabajo, pues se va desvinculando del mercado laboral. Y a largo plazo es lo que usted dice. Que realmente un número de cotizantes cada vez menor va a acabar financiando a un número de pensionistas cada vez mayor. Y otra de las reformas que nosotros llevamos años insistiendo es en que habría que pasar a un sistema mixto con capitalización. Pero bueno, va pasando el tiempo y tampoco se hace. El de Chile o el de otros países. En Suecia tiene un modelo realmente novedoso que está funcionando muy bien. Y de nuevo no hay que inventar nada. Bueno, vayamos finalmente para concluir. La reforma del sistema de financiación autonómica lo que hace, da la impresión de que lo que hace es agravar toda la situación. Igual que el fraccionamiento del mercado en general. Sí, el problema del sistema autonómico es que probablemente hemos llegado a un extremo en el cual nos tendríamos que plantear, no ya si es bueno o es malo, sencillamente si lo podemos pagar. Bueno, señor, tenemos 3 millones de empleados públicos en España. Eso significa que cada cotizante a la Seguridad Social paga 7.000 euros al año en nóminas de empleados públicos. El año pasado aumentó el número de empleados de las comunidades autónomas y ayuntamientos en 100.000 personas. Tenemos 13 tribunales de defensa de la competencia. Tenemos 17 consejerías de absolutamente todo. Bueno, no sé si eso es bueno o es malo, pero lo que yo me pregunto es si lo podemos pagar. Señor, señor Eguidazú, vicepresidente del Círculo de Empresarios, con esa frase me quedo. No sabemos si es buena o mala, pero vamos, desde luego no sabemos si nos la podemos permitir ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 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 Gracias.